La tormenta tropical Alberto se degradó a baja presión remanente. A las 4.30 de esta madrugada tocó tierra en el municipio Ciudad Madero, en Tamaulipas, y a las 3 de la tarde su centro se localizó en tierra a 55 kilómetros de la capital de Aguascalientes. Su amplia circulación aún ocasiona lluvias torrenciales en Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, así como lluvias intensas y muy fuertes en los estados del centro y norte del país. Alberto llegó con fuerza a Nuevo León causando la muerte de cuatro personas, importantes daños materiales y el desbordamiento del río Santa Catarina. Poco después de la una de la tarde, la Comisión Nacional del Agua inició el desfogue de la presa La Boca para liberar espacio y seguir captando los escurrimientos. La Comisión Federal de Electricidad informó que el impacto de Alberto afectó a 288.397 usuarios en los estados de Hidalgo, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz. Más de 1.600 trabajadores fueron desplegados y se ha logrado reestablecer el 47% del servicio. Por otra parte, la Guardia Nacional aplica el Plan GNA en los cinco estados afectados donde realizan labores de limpieza de carreteras y también calles obstruidas. En otra información, tras anunciar a los primeros seis integrantes de su gabinete, la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum, destacó que todos tienen claro los principios y fundamentos de la Cuarta Transformación y con su equipo construirá el segundo piso de este movimiento. Agregó que el objetivo no es sólo el crecimiento, sino el desarrollo compartido. Más adelante les daremos los detalles de quién integra esta primera parte del gabinete. La excandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, y el dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, limaron ásperesas y cerraron filas tras los resultados del proceso electoral del pasado 2 de junio. Tras una reunión, ambos señalaron que dieron vuelta a la página en los desacuerdos y coincidieron en construir una mejor oposición que esté a la altura de lo que está por venir. Estados Unidos pretende reanudar lo más rápido posible sus inspecciones de aguacates y mangos en el estado de Michoacán, uno de los principales exportadores. Un portavoz del Departamento de Agricultura estadounidense destacó que las inspecciones se reanudarán una vez que se revise la situación de seguridad y se establezcan protocolos y salvaguardas para todo el personal. México solicitó a la Interpol suspender la ficha roja emitida contra el empresario Carlos Ahumada para que pueda recuperar su libertad en la Argentina. Luego de la titular del juzgado, cuarto de distrito, le concedieron amparo para evitar su detención. Para mañana está programada la audiencia donde se definirá si se concede la suspensión definitiva al empresario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!